es un gran orgullo no pues ya nosotros tenemos allá por ejemplo en cadena de 10 bien ernesto jerez enrique rojas también enrique rojas hay muchos dominicanos que están en muchos estados haciendo una labor profesional muy destacada que ustedes quieren que sea héctor que la presente pero tenga en cuenta que se trata de una dominicana valiosa que nos llena de orgullo recuerda que salvador te está viendo en puerto rico denis hola ya no sabe papi la caballeta representándonos en eeuu hola denis cómo estás muy bien bendiciones como te sientes bien bien orgullosa de estar aquí en el show dominicana de está aquí a qué edad te fuiste no mi papá es de la capital misma de la vega y yo nací en washington heights con todo dominicana aquí en nueva york pero pero claro no tienes que jurar lo que eres dominicana lo evidencias inmediatamente dónde está mi oso de mi oso de que también una new yorkina no cuéntame mira mi oso de aquí que también una new york era como 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 llegas como llegas a la cadena como llegas a narrar un juego universitario de baloncesto que creo que es la primera dominicana la dominicana y primera dominicana y primera mujer que ha logrado esto es aquí en más y square garden porque hay mujeres por lo que trabajan en el marzo para más sí bueno duró un poquito tiempo pero lo logré y gracias a mi familia a mi mamá que le encanta este show que yo sé que lo está viendo a mi hermana mi familia a los muchachos que estaban atrás de mí ellos me ayudaron mucho es grabando ahora si vea déjame enseñarte hoy se retira uno de los happy players y ella es muy espontánea mira tú vas a lograr muchas cosas muy orgánica voy a algo y van que hay que destacar nuestro experto en deporte no sabes que denis yo la abordé vía instagram dm y de inmediato con mucha gentileza y amabilidad me dijo estoy en total disposición cuando ustedes entiendan o sea que luce ser muy sencilla una persona muy sencilla muy bien le estás escuchando a héctor escucha a héctor un placer un placer ahora es el que más sabe de deporte en este país esto pregunta es de mí básicamente el hecho de por así decirlo establecer una especie de marca que se usa mucho en el árbol de los deportes que tanto eso te compromete a tratar de hacer una mejor labor cada día de ser la pionera como dominicana bueno otra de otra época no te puche que tanto que tanto eso te compromete de dice ser la pionera como dominicana en hacer esa labor como josa y en el madison square garden en el baloncesto universitario es un orgullo demasiado grande porque yo puedo tener un día que me está yendo mal y cuando entro estas dos puertas me cambia la sonrisa y hasta la primera dominicana el igual ya tener el apoyo de mi familia y de la gente que trabajan aquí si yo le enseño ahora hay tanto la seguridad del otro labio no me sé la entrevista la gente que limpia en los baños lo conozco a todito me siento y todo los nombres de ellos o no me importa más y no me importa más yo creo que tiene el apoyo de ellos y quiere decir como tienes como meta porque si lo has hecho en la nc doble al baloncesto universitario me imagino que como meta tienes llegar hasta lo más alto el baloncesto que es el baloncesto de la nba tiene segmento eso en perspectiva claro que sí claro que sí y si me ponen en el topo hasta en pelotas voy a jugar o soft poco no estaba joven cuando estaba joven todavía queda tienes 27 17 27 igual no si tú quieres que esté 17 está bien 25 bueno y se ven de lo en inglés ante el micrófono el micrófono es de 26 ale ale una pregunta yo chito yo chito es un narrador muy atípico denis pero te va a hacer una pregunta muy serio ok te va a hacer una pregunta tú tienes alguna persona al lado tuyo que te asista en esas narraciones porque yo te voy a recomendar a uno que se llama chochito el lenzo no me me falta tú mira no tengo a nadie me falta tú ahorita la sacas de la narración y la ponen en un top show está muy bien está muy bien denis nunca pierdas esa espontaneidad que yo creo que es fundamental para conectar con la gente mira quiero hacerte en este minuto final tengo entendido que creo que la muerte de un familiar no sé si de un primo inspiró o te impulsó a que contra todas barreras tú pudieras ir tras tus sueños es por ahí el asunto y fue el comienzo que falleció tenía 14 años y era yo soy muy con la familia yo soy única ellos siempre eran primero que cualquier trabajo y en esa época yo estaba trabajando con carro y no estaba contenta estaba haciendo el dinero pero no estaba contenta y entonces con él él luchó mucho tuve falleció en la casa de él y me cambió totalmente la mentalidad me cambió el que hermoso eso nosotros queremos darte un aplauso de pie todos aquí nosotros mira mira que está tocando la tambora y mira mira los los pocos los animales como que se llama la vaina la conga son para que todo mira quién está tocando mi oso te está haciendo la fanfarria tenis no te puedes quejar no te escuchamos no te escuchamos de mí más ahora sí ahora sí ahora ahora sí ahora sí ok yo sé que mi mamá estaba en la casa ahora bailando porque llama esta canción fuerte aplauso para venir para mí también nos sentimos orgullosos de gracias gracias denis en breve venimos con este ping pong con mi oso ti venimos con chochito está ramón álvarez aquí para algo que nos compromete ese es bueno mi hermano de lo bueno bastante cerca de mí los viernes de ramón el el vamos algo que nos comprometimos y que vamos a cumplir debimos poner a narrar ese juego lo chico mirando a la mesa de juego narra ese juego pero quizás no lo puedes ver lo puedes ver si web a mira mira este juego da ramo lo vamos en pie así lo deja caer si vamos a ver and one hasta el fondo y en sexta no lo estás viendo tengo que decir que soy del equipo de nueva york de los necks porque tengo contrato con ellos gracias te queremos mucho los quiero también gracias yo chito un poquito y antes de no hasta el fin estamos realizando la cuestión ya tú sabes viene con la gran venta el caballero número 13 se buscó y viene con él está pasando una replay ahí lo cogió de bobo y la flotadora se nos va a decir de que el puede ser y y y y y Gracias.